Si se me oye, agradecería que lo pusiera en el chat. Soy Pilar Soro. Sí, hola. Hola, Pilar. Hola, Manuel. ¿Me escucha? Hola, Manuel. Ah, perfecto. Te escucho muy bien. Bueno, buenos días y buenas tardes a... Bueno, buenos días y buenas tardes a las personas que están aquí en el chat. La idea será hablar como si fuera algo nuevo para todos. Intentaré explicarlo lo más posible. Y de alguna manera también, sobre la marcha y sobre esta sesión, pues poco a poco iré contando todo un poquito mejor. Vamos a ver. Para empezar, decir que Google Docs es un paquete ofimático. También se le llama sui ofimática. ¿Y qué es esto? Pues bueno, es un conjunto de herramientas, de aplicaciones, de software, que nos permiten hacer una serie de tareas, típicas de oficina, de ahí el nombre, ¿no? Y normalmente incluyen estas aplicaciones, pues una herramienta para trabajar texto, hoja de cálculo, para gestionar la información personal. Y bueno, todo el mundo, o casi todo el mundo, debe de conocer ya la sui ofimática de Office, o la de OpenOffice, por ejemplo. Por ejemplo, pues bien, estamos aquí con Google Docs delante de una sui ofimática. Semejante, yo no diría mejor ni peor, pero vamos, a lo largo de esta sesión vamos a descubrir de que sin duda es mejor, por todas las ventajas que nos va a aportar. Y bien, podría decir muchas cosas, pero sobre todo, esta sui ofimática en principio ya es distinta a las que he estado comentando, porque para poderla usar no tenemos que marearnos para localizarla, para descargarla, incluso para instalarla, que a muchos les puede ser un quebradero de cabeza. Bien, ¿por qué? Pues porque ya la tenemos. Está ahí preparada para que la usemos. Menuda ventaja. ¿Qué tenemos que hacer? Pues solamente disponer de una conexión de Internet y acceder a ese sitio donde vamos a tener esa herramienta para poder hacer las tareas ofimáticas típicas, ¿no? Ya estamos abriendo ya unas amplias posibilidades de este paquete que comparado con el resto de paquetes ofimáticos, pues está ganando ya nada más empezar, ¿eh? Bien, otra cosa buena que tiene es que es un servicio gratuito. Prácticamente todas las aplicaciones de Google, aparte de ser la mayoría excelentes, son gratuitas, ¿eh? Podemos disfrutar de ellas. Bien, y una ventaja añadida sobre todo, mientras que los paquetes tradicionales son para tenerlos instalados en nuestro PC, en nuestro ordenador, y ya está. Ahora, nosotros ahora jugamos con la ventaja de que al estar en la nube, sí, lo que popularmente se llama trabajar en la nube, es decir, trabajar online, acceder a un servicio web 2.0, pues nos va a permitir que una persona, dos, cinco, todas las que se quieran, puedan acceder a un mismo documento, incluso modificarlo, editarlo, ¿vale? Esa es la mayor ventaja que tiene este paquete. Y lo mejor de todo, se puede hacer en tiempo real. Es decir, sobre el mismo documento podemos estar trabajando muchas personas a la vez. ¿Qué más cosas? Pues vamos a ver. Bien, sobre todo, al hablar de Google, sobre todo para los que lo han usado, no deja de ser una herramienta fácil, rápida e intuitiva. Yo siempre digo lo mismo, pero es que es así, ¿eh? Entonces ahí lo tenemos. Bien, yo he preparado una sencilla presentación para seguir un poquito el hilo de la sesión. Arriba se ve la diapositiva, ¿vale? La primera es la de presentación de la sesión, la segunda, la presentación mía. Y la tercera, digamos que ya empiezo. Voy a intentar, a partir de ahora, pues intentar explicar, sobre todo basándome en ejemplos, siempre que pueda, intentar explicar esto para que se conozca un poquito mejor. ¿Vale? Bien, en primer lugar, decía al principio en la introducción de que son aplicaciones ofimáticas, ofimáticas, y ahí las podéis ver en la diapositiva número 3, nos permiten hacer o trabajar con documentos, hojas de cálculo, presentaciones, dibujos y formularios. Digamos que ahora mismo solamente hay 5 aplicaciones disponibles. Yo no puedo garantizar que dentro de poco tiempo, pues haya más. Se echa de menos quizás una base de datos. Bien, esas son las aplicaciones que tenemos o con las que contamos ahora mismo. Google 2 empezó aproximadamente hace unos 3 años y empezó con lo más básico, con un procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones, y añadió últimamente pues lo que fueron los formularios y los dibujos. Esos son de más reciente incorporación, hace ya más de un año. Bien, si veis ahí la diapositiva de la derecha, a la derecha justamente veréis que el único requisito que nos van a pedir para poder usarla va a ser nuestra cuenta de Google o de Gmail. Pues lo único que hay que hacer es identificarse, poner nuestra contraseña y acceder. Bien, y directamente vamos a entrar ya en lo que es la interfaz o la pantalla principal de Google Docs. Bien. Bueno, y aquí estamos. Es un directorio, como pongo yo ahí, perfectamente organizado. Voy a ir diciendo cada parte. Bien, bien, y antes de decir nada, digo que esta captura de pantalla es gentileza de mi compañera y amiga, Mari Carmen, de Alicante, del Colegio Boramá, que bueno, ya que viene a cuento, lo digo, ella en el mes de octubre no había usado nunca Google Docs y ahora podéis ver ya la cantidad de documentos que tiene ahí en el directorio principal, ¿vale? y además cada día más satisfecha, ¿vale? Está por ahí, está por ahí. Bien, entonces, ahí a la derecha, a la izquierda tenemos, vamos a empezar por la izquierda, a la izquierda tenemos una disposición de directorio donde podemos ver cómo se organiza lo fundamental, que sería lo que se llaman colecciones. Puede parecer que son carpetas, como estamos nosotros acostumbrados a manejar cuando manejamos archivos, pero viene a ser algo más, las carpetas son como etiquetas. Entonces, el etiquetar un archivo, un documento o lo que sea, nos va a permitir incluirlo a su vez en varias carpetas distintas. De cualquier manera, las colecciones aparecen aquí y al hacer clic en cualquier colección, pues se nos abriría la correspondiente ahí en la parte central, ¿vale? La parte central también tiene arriba una zona que viene a ser un filtro de documentos para localizar distintos tipos de documentos. Hemos visto que se pueden trabajar con cinco tipos de documentos, pues ahí haríamos un filtro. Seguiríamos también para filtrar imágenes o vídeos, porque también permite alojar imágenes o vídeos, e incluso más opciones, otro filtro que nos daría ya acceso a la privacidad de los documentos y algunas características más. Incluso este directorio es más completo todavía porque podemos clasificar este directorio de archivos según la última modificación que se ha hecho o verlo en forma de lista. Si nos pasamos ya a la parte de la derecha, esto fue algo que incorporó Google Doc también hace relativamente poco, unos meses, y es dar un poquito de información sobre lo que estamos viendo o el archivo que hemos marcado. En primer lugar nos da una vista previa del archivo que hay marcado. Si os fijáis se llamaba Aprendiendo con las TIC y ahí vemos un dibujo. Después nos permite añadir una descripción nos dice en qué colección se encuentra y también el modo en que está compartido el archivo, qué permiso tiene para que las personas puedan acceder y puedan trabajar con él. Bien. O sea, una información y un directorio completísimo. ¿Vale? Para que nadie se pierda ahí. En cualquier momento queremos abrir más colecciones para meter más archivos o clasificarlos de otra manera. Pues tan fácil como darle a nuevo y crear una nueva colección. ¿De acuerdo? Eso estaría aquí a la izquierda. Bien. Si pasamos a la diapositiva siguiente... La diapositiva siguiente la he titulado Facilidad para compartir. Lo decía al principio, aparte de muchas de las ventajas que tiene este paquete, es la facilidad que tiene para que llegue a más personas y que las demás personas puedan trabajar con él. Bien. Todo se hace a través de un simple botón que lo tenemos justamente a la derecha arriba, siempre estar a la derecha arriba, que se llama compartir. Y en el momento que nosotros hacemos clic, desplegamos una ventana donde justamente ahí vamos a configurar los permisos y todas las opciones que nosotros tenemos para compartir. Pues bien. Podemos poner un documento público, es decir, que todo el mundo pueda verlo. Podemos hacerlo privado, es decir, que solamente lo vea yo y quien yo quiera y al mismo tiempo que lo pueda editar cualquier persona que yo elija o que pueda acceder a él cualquiera. Bien. En esta ventanita es donde se controla todo. Básicamente, empezando de arriba a abajo, arriba tendríamos un enlace que sería el enlace donde nosotros llegaríamos y tendríamos que distribuirlo para que al hacer clic se accediera al sitio, al documento. La parte que veis aquí en la ventanita aparece Gmail, Bax, Facebook, Twitter, es decir, las redes sociales y el correo, pues también aquí es un medio más de compartir un documento. En cualquier momento queremos tuitear desde que hemos hecho ese documento, pues cogemos, pinchamos a Twitter y lo tuiteamos. Lo mismo lo compartimos en Facebook o directamente lo mandamos por Gmail. En cuanto a los permisos, en esta misma ventana tenemos todas las personas que ahora mismo tienen permiso para usar este documento, en este caso para editar, son los que tenemos ahí, o si alguien tiene permiso solamente para ver, para llegar y verlo, también aparecería ahí. Y el mecanismo es tan simple como queremos invitar a alguien a acceder al documento, pues debajo tenemos añadir personas y solamente lo único que tenemos que hacer es escribir su correo electrónico y ya está. Y él solo, y le damos a enviar y él solo ya se encarga de hacer el envío e invitar a quien nosotros hemos elegido, él recibe un correo y perfectamente en ese correo le detalla de que haga clic y ya tiene el documento. Es facilísimo. Vamos, esto no es nada complicado. En el momento que se hace una vez ya se domina. Y rápidamente, además los permisos son inmediatos. En el momento que yo envío un permiso inmediatamente la otra persona lo recibe y ya puede estar encima del documento. Bien. Esto es una de las ventajas por no decir casi la mejor. Vamos a ver. Si pasamos a la diapositiva 6 bien. Ahí lo que he hecho ha sido una captura de pantalla de un documento de texto. Precisamente es un documento de texto que se ha creado en el taller de Google Docs que estamos ahora mismo haciendo. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Para mí es una joya este documento. Y ahora veréis por qué. Quien lo conozca pues ya sabe de lo que va. Quien no lo conozca decirle de que lo abrí para que todos los participantes trabajaran de manera colaborativa. Que cada uno aportara las ideas, aportara lo que él había hecho, lo que él había trabajado con Google Docs, incluso posibles usos que pudiera, incluso se le pudieran ocurrir. Pues bueno, la verdad que fue una respuesta extraordinaria. Fue algo así como en dos días había más de 50 respuestas. O sea, impresionante. Y bueno, y lleva abierto pues desde poco más de tres semanas y ahora mismo contabilizamos 127 posibles ideas e incluso reales de uso. Que yo creo que ya son bastantes. Invito a que todo el mundo entre, lo lea o lo descargue y ello le va a abrir pues le va a abrir mucho los ojos de que se puede hacer con este paquete. Lo que estamos viendo. Bien. Esto venía porque una facilidad que nos va a dar este tipo de documentos es que podemos comentar, hacer comentarios. Veis ahí al margen del documento a la derecha como aparecen los comentarios que han hecho tres participantes. Pero es que incluso se puede generar un debate. Arriba hay un botón de debates. Comentario es simplemente que tú marcas una zona o una palabra del texto. le das a insertar comentario y ese comentario hace, se coloca a la derecha para explicar lo que tú quieres decir. Al mismo tiempo ese comentario puede ser también un debate. Y lo bueno que tiene es que incluso te están informando a través de tu correo electrónico de todo lo que está surgiendo en torno a cualquier comentario que se haga. Bien. aquí en este caso yo he sacado tres porque están los tres en la jugada pero incluso si... ¿Sí? ¿Sí? Una pregunta. ¿Para que los comentarios te lleguen a tu correo tienes que configurarlo? ¿Y cómo se hace esto? Directamente directamente salen en el correo si no configuran nada. Pero tiene para configurar. Tendría que consultarlo. Pero que directamente tú a ti te vas para entrar en un documento y automáticamente ya queda configurado. Pero te llegan los comentarios a los correos pero... ¿Sí? Pero si haces una modificación no, ¿no? Si haces una modificación no. Si insertas un comentario o entras en los debates y lo sigues. De todas formas el primer correo que recibes siempre te da unos enlaces para poder salirte del debate. Es decir, que no reciban más notificaciones. Creo que en el primer correo ya y los siguientes correos te vienen ya las comunicaciones. ¿Vale? Ajá. Es que en el Google Site sí que puedes configurar que cada nueva actualización te llegue un correo, ¿no? Pero aquí cada vez me interesa no sabía cómo hacerlo. Sí, sí, sí. Yo es que ahora mismo no recuerdo exactamente porque ya te digo automáticamente sale cuando tú estás ya metido. Pero que sí en el mismo correo te entra la notificación y te dice si quieres dejar de seguir o algo así. Lo típico. Vale, vale. Sí, perfecto. Igual que ocurre... Parece que más nos dice que sí. Sí. Que sí que llegan las modificaciones del documento. Sí, sí, sí. Bien. Sigue, sigue. Vamos a ver. Sigo. No es que estoy... Estaba leyendo en el foro de que hay eco o algo así. Sí, es cuando cuando entro yo. Ah, vale, vale. Si tienes que usar auriculares. Sí. Vale. Bien. Esto del debate es algo... Es de lo último. De lo último que ha metido Google Docs. Tiene poco más de un mes y realmente a decir verdad yo lo había leído pero nunca lo había probado. Ha sido a raíz de abrir este documento cuando he tenido oportunidad la primera vez que lo abrí yo es que ni siquiera lo puse de que se podían hacer comentarios. Y fue alguien que entró y empezó a hacerlo y claro y ya el aprendizaje va por imitación. y empezó la gente a hacer comentarios y yo mismo me quedé asombrado digo madre mía qué maravilla y ahí está. Además incluso si se hacen muchos comentarios sobre un mismo tema llegan incluso a comprimirse. Él automáticamente los comprime los deja más pequeñitos para que no ocupen espacio. Eso también lo he podido comprobar. Bien. Ya después de esto ya se pueden ir tomando muchas ideas después de las posibilidades que estamos viendo ¿vale? Vamos a ver. Sigo con la diapositiva ajá y la siguiente diapositiva la 7 digo que es sencillo y potente. Bien. Sencillo pues como como todas las aplicaciones de Google y al mismo tiempo potente. Bien. Ahí he cogido una una presentación que si miráis las herramientas que hay para la presentación son muy sencillas prácticamente son de edición pocas cosas y lo bueno que tiene es que aparte de esta sí aparte de aparte de esta sencilla herramienta que tiene para editar nosotros podemos directamente meter un vídeo aquí podéis tener aquí veis aquí un vídeo en la parte derecha de la diapositiva aquí directamente le dice insertar vídeo y él busca los vídeos que hay alojados en YouTube es decir tenemos ahí una fuente increíble para presentar cualquier cosa ¿carece de qué? pues carece las presentaciones carecen de las típicas transiciones o los efectos pero realmente no hacen falta ¿vale? tiene algo también muy especial las notas del orador que es que es un icono que se coloca abajo a la derecha y cuando se despliega lo podéis ver aquí a la derecha esto es para poner algunas notas explicativas sobre algo yo en concreto aquí lo usé porque era un trabajo colaborativo tenía que distribuir una serie de diapositivas para que cada alumno hiciera un apartado de España ¿no? y nada se me ocurrió pues simplemente poner el nombre del alumno Ana y qué tema tenía asignado ¿vale? de tal manera que si había 25 diapositivas cada alumno yo había distribuido el trabajo cada alumno tenía que ir directamente y buscar su diapositiva ¿no? una manera de organizar de organizar esto ¿no? bien esto también lo explico entró dentro del proyecto colaborativo que hicimos que hizo un centro con un centro de Iquique al otro lado estaba Eugenia Retamal no sé si andará por ahí no la he visto de todas maneras le mando un saludo y y bueno fue la primera experiencia colaborativa que yo he tenido y de las más gratas que he tenido porque precisamente con una presentación de este tipo conseguimos que todos los alumnos participaran todos los alumnos del centro fueron hicieron cada uno su parte hicieron toda esta presentación en este caso la de España hubo otra que también era de la localidad también la hicieron y claro ya empezamos a ver todas las cosas buenas que tiene esto ¿no? yo me conectaba por la tarde por la noche los fines de semana y veía como entraban entraban alumnos y empezaban a editar diapositivas sin ningún problema sea la hora que fuera y al final el trabajo se hizo ¿vale? hay una manera de ver si hay alguien conectado aquí a la derecha arriba hay una banda azul que nos nos informa de si hay alguien más justamente ahí y y en cualquier momento incluso haciendo clic abrimos un desplegable que es un chat para comunicarnos con él ¿vale? bien vamos a ver otra diapositiva bien una de datos sabíamos que podemos hacer hojas de cálculo y bueno hojas de datos que no tienen por qué haber cálculos de por medio sino simplemente hacer listado ordenar datos etcétera en este caso pues he puesto un ejemplo de un control de libros de aula que no es ni más ni menos que anotar los libros que hay en el aula ¿vale? hacer un registro simple por tema por título por autor y el número de ejemplares que hay lo que podíamos hacer también un procesador de texto ¿vale? eso sí he metido tan solo una fórmula aquí que pone 284 lo único que me hace es que me va contando los libros que se van que se van añadiendo ¿vale? bien ¿para qué sirve una hoja de cálculo? pues sirve para esto para hacer cálculo para guardar datos para trabajar con datos pero lo mejor de todo es que al estar estos datos en línea nosotros vamos a tenerlos disponibles en cualquier momento y actualizados en cualquier momento también es decir si en este ejemplo nosotros o algún alumno añade un libro en determinado momento esta hoja se actualiza ¿qué ocurre? que si esta hoja la hemos puesto en nuestra página web por ejemplo porque se puede insertar en una página web o un gráfico que sale de esta hoja precisamente podría salir un gráfico u otra cosa automáticamente también se actualiza cualquier dato nuevo que se introduzca hace que el resultado se actualice ¿vale? y se vea pues en el blog en una web etcétera etcétera ¿vale? eso es con lo que trabajamos siempre que nos metamos con hojas de cálculo y vamos a seguir más algo más vistoso no solamente los datos son los gráficos precisamente estos gráficos salen de antes haber guardado unas tablas con datos y pueden salir cosas como esta son muy fáciles de hacer son muy fáciles realmente y lo que decía antes cualquier modificación de un dato que se genere este gráfico lo refleja es decir si este gráfico lo hemos puesto en un google site por ejemplo o lo hemos puesto en nuestro blog pues lo tenemos siempre actualizado ¿eh? cambiamos cualquier dato y enseguida allí se queda y lo tenemos siempre ahí ¿vale? una ventaja más vamos a ver y voy a terminar voy a terminar así un poquito la introducción con algo que también a mí particularmente me gusta mucho que es la posibilidad la posibilidad de hacer estadísticas estas estadísticas precisamente vienen de de una encuesta que pasé al principio del taller y bueno estas estadísticas nos informan de de un formulario que se ha creado precisamente con una herramienta que va incluida ahí también en google docs para crear formularios para crear encuestas para sondear datos incluso en la idea y sé que mucha gente lo ha usado ya como evaluación de los alumnos de algún tema utiliza una encuesta o utiliza un formulario se diseña muy rápidamente y no hay ningún problema después para incluirlo incluso en una página web para distribuirlo bien por correo electrónico o compartirlo o compartirlo con Ario y lo mejor de todo es que después los resultados si son datos que se prestan a hacer gráficos pues los tenemos ahí rápidamente como podéis ver se trata de diseñar una encuesta y inmediatamente en tiempo real es que nos salen los resultados ahí no tenemos que hacer nada más ¿vale? bien pues con respecto a a esta presentación a esta presentación de virtudes de Google Docs yo tengo poco más que decir ¿vale? podría decir más cosas pero bueno necesitaría mucho más tiempo evidentemente ¿no? entonces sirve a esto como introducción digamos y si hay alguna cosilla por ahí que me queráis comentar en el foro o en algún sitio sobre lo que habéis visto pues me lo decís ¿vale? bien si vamos a ver voy a intentar ver el chat a ver si hay algo alguna consulta bueno no sé bien yo a continuación pues si os parece os puedo comentar un poco bueno mi experiencia con Google Docs ya la tenéis aquí casi en lo que habéis visto en lo que he presentado ¿no? y bueno luego la segunda experiencia la tengo con el taller este que se ha montado que se ha montado gracias a a internet en el aula y que bueno estamos ya en la última semana y quería contar un poquito pues como se ha como se ha diseñado y como se ha trabajado en él ¿vale? hay aquí algunos algunos de los presentes aquí ahora mismo algunos de los presentes aquí mismo pues que han participado ahí y que siguen participando ¿no? no veo nada de sonido ¿se me escucha bien? bien gracias gracias recibo recibo bien vamos a ver pues mirad en este taller que ha sido que está durando cuatro semanas lo primero lo primero que se lo primero que planteé así para arrancar fue una encuesta precisamente la tenéis ahí la última diapositiva la encuesta que que lancé fue para conocer a las personas que se habían apuntado al taller de ahí pues para sacar una serie de conclusiones y casi pues programar un poquito también lo que tenía yo que hacer a lo largo de todo este periodo y bueno si queréis datos de la encuesta pues os lo comento ¿no? pues aproximadamente la mitad de los participantes habían usado Google Docs con sus alumnos la otra mitad pues prácticamente no como concurrentes pues hay una mayoría de españoles pero hay mucho mucho gente de Hispanoamérica aproximadamente unos 50 y países como Argentina Colombia Ecuador Panamá Uruguay Perú Venezuela Bolivia creo recordar y cercano a nosotros hay también alguien de Portugal bien curiosamente si nos vamos por regiones los andaluces son los mayoritarios se ve que se ve que tengo muchos seguidores andaluces claro unos más y bueno y después le siguen los valencianos es curioso pero es así y también gente de Cataluña después ya minoritariamente pues ya eso podéis consultar la estadística perfectamente en la en la semana del taller que aparece ¿vale? también se desprende de aquí de que la la herramienta que se usaba más o que han usado más los docentes es el procesado de texto obviamente y quizás la que menos era la herramienta de dibujo y las hojas de cálculo herramienta de dibujo que yo soy el primero que no la he usado nunca lo confieso pero el resto de aplicaciones sí la la he usado ¿no? y claro son las minoritarias bien entonces en este en este en esta primera semana lo que hicimos fue plantear lo que yo había comentado un documento para poner ahí pues ya los usos que le estaba dando mucha gente porque también me consta de que hay mucha gente que ya lo lleva ya usando a lo largo de un tiempo y que ha hecho cosas que son una maravilla he podido ver que son cosas bueno desde hojas de cálculo complejísimas para llevar el control de su alumno tipo cuaderno del profesor hay por ahí algo de de Pedro Márquez me parece y y cosas que bueno que están muy bien hechas y son bastante complejas que se me escapa incluso a mí de mucho de lo que yo controlo ¿no? y bueno esto sería entonces a través de este documento hemos podido comprobar como hay muchas ideas y y que se pueden llevar a la práctica porque la gente lo hace y lo puede hacer ¿vale? bien en la segunda semana planteo planteo ya otro tipo de actividad planteo a trabajar con presentaciones porque no nos engañemos pero siempre es la el recurso más fácil para cualquiera ¿no? hacer una una presentación lo más sencillo entonces planteo una presentación pero claro vamos a aprovechar un poquito la herramienta que tenemos entre manos y la vamos a hacer en colaboración bien bien se me ocurre hacer una una presentación donde cada participante pues vaya añadiendo una diapositiva con su ciudad fácil la verdad que el tiempo empleado en hacer esto es relativamente poco si tiene un poquito de dominio pues puede ser 10-15 minutos o incluso menos ¿no? y y bueno ahí está el documento la verdad que en poco tiempo lo que decía antes en poco tiempo se generó y se ha generado un documento ahora mismo con 93 diapositivas y realmente ha quedado muy bien ha quedado muy bien porque viene a ser como como un folleto turístico de de muchos sitios ¿no? se han incluido incluso vídeos enlaces fotos pequeñas informaciones y ahí queda el documento ¿no? y lo bueno es que se ha creado entre todos cada uno ha aportado algo y ahí queda ¿no? era un poco para para ir para ir metiendo esta filosofía de de las actividades colaborativas ¿no? ¿vale? entonces la verdad que satisfecho por este trabajo ¿no? una segunda parte que ha sido se me ocurrió crear crear hojas de cálculo ya lo decía antes que quizás una de las aplicaciones que menos se usa quizás por la complejidad ¿no? aunque realmente a un nivel docente puede ser bastante útil para lo que yo había apuntado antes para hacer un gráfico para hacer una estadística para hacer una tabla y eso cualquiera realmente no tiene por qué ser matemático para hacerlo simplemente hacer una tabla de datos y extraer los números y hacerle un gráfico eso es una cosa breve rápida ¿no? y la verdad que que bueno planteo esa actividad y además creo que no es enta de polémica me explico se me ocurre se me ocurre hacerla que en lugar de que el trabajo sea individual que fuera por parejas o tríos bueno esto esto yo sabía que bueno a más de uno le iba a dar un sobresalto ¿no? ¿por qué? pues porque estamos acostumbrados a trabajar individualmente y bueno y ya teníamos que empezar a pensar en que tenemos que buscar a alguien para para trabajar en colaboración ¿no? bueno pues ahí ahí quedó ahí quedó lanzada ¿no? y bueno no ya realmente si veis el foro bueno algunas veces yo lo digo de verdad con cariño pero no no para reírme parecía muchas veces una lista de contactos porque decía pues me llamo tal tal y busco pareja o algo así para hacer tal ¿no? y bueno la pura anécdota se queda ahí ¿no? pero que que es una manera de que la de que la gente de que los docentes se lancen se lancen un poquito a a buscar al otro a buscar al otro para para compartir ideas para compartir trabajo ¿no? sabemos bueno y no nos engañemos que los proyectos colaborativos en los que ha participado una dos dos cuatro seis las que sean de personas la verdad que la idea la idea siempre es de una persona cinco personas no tienen al mismo tiempo una idea no les fluye al mismo tiempo entonces ¿qué ocurre? que siempre es una persona la que lanza la idea a uno dos tres lo que sea después obviamente se discute se debate incluso no no llega a ningún fin la idea pero bueno y entonces eso era lo que yo quería transmitir ¿no? que en cualquier momento nosotros nos podemos encontrar que tenemos una idea y tenemos que buscar a alguien para trabajar con él o para para colaborar con él entonces de ahí que lanzara yo esto ¿no? la verdad que bien yo no creo que hubiera problema y resultó bien ¿no? bien en la tercera semana me dediqué y programé cosas de trabajar con formularios porque la verdad que se le ha visto que los formularios dan mucho de sí es una herramienta muy fácil que técnicamente diseñar un formulario es algo que puede puede parecer difícil pero es algo bastante rápido ¿no? sobre todo cuando ya conoces el mecanismo y los tipos de preguntas que hay disponibles es algo que se se hace rapidísimo ¿vale? y sobre todo también pues poder ver después la estadística los resultados eso es lo fundamental de todo bien y la última semana y la última semana la dedico en este taller a ya un poco más leve un poco más suave porque claro la fecha en que estamos la verdad que no estamos como para como para trabajar demasiado pues ya bastante tenemos con las tareas las tareas obligatorias de los centros pues simplemente para reflejar recoger ejemplos de de esta herramienta algún tipo de actividad que alguien haya hecho que quiera compartirla que no le importe compartirla algo que haya hecho con sus alumnos o que sus alumnos hayan trabajado o algún ejemplo que le gustaría a alguien difundir no sé cualquier cosa y ahí ha quedado y ahí sigue de todas formas estamos ahí en la semana empezando ahora mismo hay pocos ejemplos pero vamos seguro que en poco tiempo se llena ¿vale? bien esto ha sido básicamente la dinámica que he seguido durante durante este taller y claro el remate del taller pues lo tenéis aquí ahora mismo ¿vale? me tenéis aquí ahora mismo a ver eh Pilar Pilar Soros me dice que no tengo voz ¿y yo qué hago Pilar? uff yo solo ¿qué dice? me dice Pilar que yo solo madre mía anda Pilar reinicia el ordenador por lo menos ah ya ya que se cierra ¿no? vale bien pues no sé cómo vamos de tiempo creo que bien yo básicamente os he comentado pues bueno lo que lo que he creído más oportuno ¿no? si queréis pasáis en el chat alguna cuestión y y no sé si Pilar podrá recuperar la voz que es aquí la que manda ¿de acuerdo? vamos a ver más ... lo que Bien, ahí he dejado un ejemplo a la presentación de mi ciudad, por si alguien quiere verlo, ¿vale? Voy a dejar también los ejemplos, los enlaces a los documentos que he estado comentando, ¿vale? A ver si a mí tampoco se me cierran las pestañas, vamos a ver. Bien, aquí dejo el documento ese tan famoso que hemos estado comentando. ¿Vale? Donde se plasman las ideas, las 127 ideas que hay por el momento del uso de Google Docs. Eso para quien tenga ganas de leer y echar un rato, la verdad que merece la pena. Vamos a buscar otro documento. 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 Bien, ahí añadió otro documento que es sobre... ¿Sí? ¿Sí? ¿Pilar? ¿Hola? ¿Pilar, me escuchas? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se me escucha? Parece que te oye algo. ¿Se escucha? Sí, 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 yo sí te escucho. Bueno, a ver, es que me ha pasado una cosa un poco rara. Quería enviar un mensaje privado aquí a William y entonces se me ha cerrado la plataforma, ¿vale? Y entonces, claro, no tenía voz. No quería tocar nada porque digo, a ver si es que lo voy a romper. Pero tenía también otro ordenador abierto con otro usuario, con el usuario mío de Pilar, y entonces veía que funcionaba. Pero como internet en el aula no tenía acceso hasta ahora. Bueno, te preguntaba yo por alguna... No sé si habéis... Es que ahora me he distraído un poco. ¿Habéis hablado de algún ejemplo con niños en el aula de uso de esta herramienta? ¿Me dice Pilar? ¿Ejemplos concretos? Sí. Sí, sí, o sea, ¿cómo lo utilizan los alumnos? Sí, bueno, sí. ¿Cómo lo utilizáis los profesores? Vale, vale. Sí, justamente. Dice, vos diría que... La verdad que eso era muy importante. Y también preguntar si se puede añadir audio. No, audio no. Audio, bueno, hay algo que se me ha escapado decir. Google Docs también puede ser un almacén de archivos. Quiere decir que aquí podemos subir todo tipo de archivos y dejarlo ahí, como almacén. Entre ellos podemos subir vídeos y podemos subir, pues, canciones, en este caso audio, ¿no? Pero no, insertarlo en los documentos, no. Por ahora no, ¿vale? Bien. También preguntaba cómo se trabaja con Google. El historial de cambios. Sí. Pero antes vamos a atender aquí estas preguntas. Sobre el historial de cambios en los documentos. Vale. ¿Se puede acceder? Sí. Sí. El historial de cambios, sí, lo tenemos en el menú archivo. Esto, en el menú archivo, siempre que tengamos un archivo abierto, en el menú archivo, lo desplegamos y buscamos historial de cambios. Esto no es ni más ni menos que lo que nos puede salvar a nosotros de una catástrofe. Porque cuando, bueno, no tiene por qué intervenir mucha gente. Nosotros mismos, en cualquier momento, ¿quién no ha borrado algún archivo en cualquier momento? O ha borrado algo sin querer. Pues, precisamente, estamos salvados porque cada cierto tiempo él va haciendo una copia de seguridad que se puede ir restaurando al minuto, prácticamente. Y enseguida no ha pasado nada. Eso está garantizado con todos los documentos de Google. ¿Vale? Una ventaja más. Bien. Me preguntaba cómo lo utilizan los alumnos. Bien. Requisito primero. Abrir una cuenta de Google. Es complicado abrir una cuenta por alumno. Sobre todo si estamos con alumnos pequeños y necesitas permisos y tal. Lo normal, lo estándar, es abrir una cuenta por aula. Yo, la verdad, que trabajo con pocos alumnos y, bueno, tengo una solamente para mi aula. Pero se pueden abrir varias. Pero se pueden abrir varias. Se pueden abrir varias. Y de tal manera que cualquier cosa que quieras compartir, pues, utiliza la cuenta de Gmail. Y al mismo tiempo, todo lo que lleva esta cuenta. El acceso a todos los servicios que tiene Google, gracias a la cuenta de Gmail, y uno más que es Google Docs. Se trabaja, pues, de la siguiente manera. Se lanza un documento, que lo puede lanzar el profesor, y el alumno, y enseguida lo lanza y da permiso a los alumnos para que editen ese documento. ¿Cómo? Pues, enviándole por medio, como hemos visto antes, cómo se comparte. Normalmente, entra en compartir y le envía un... se autogenera un correo electrónico. Y, claro, lo bueno que tiene es que en el momento que alguien comparte un documento contigo, a ti te aparece en tu pantalla principal de Docs como un archivo más. Y ya es, digamos, casi como si fuera tuyo. Y, entonces, a través de ahí, pues, ya puede acceder a trabajar en cualquier momento. Se han aportado muchas ideas con respecto a esta ventaja. E incluso, yo quiero recordar algunas, ¿no? De que facilita, pues, la corrección de actividades, ¿no? Hay muchas veces, ya un tiempo atrás, decíamos que nos enviaran los alumnos por correo electrónico a sus trabajos, ¿no? Pues, bueno, ya con esta herramienta ya no tenemos que decir eso. Simplemente el alumno hace su trabajo, lo deja ahí, ¿vale? Y después accede el profesor a corregir. Y ya está. Y ahí no hay ni hay correos de por medio ni nada. Y la cosa se ponía incluso más grave cuando te lo grababan en un pendrive y te lo pasaban. Y más si encima llevaba virus, ¿no? Yo creo que la mayoría hemos pasado por ahí, ¿no? Gracias a esta herramienta lo tenemos ya todo un poquito más fácil, ¿no? Bueno, esto que están hablando ahora, bien bien, no sé qué quieren decir. ¿Cómo? Que cuando compartes estás enlazando con los contactos de una cuenta de correo. No sé, si quieres, Pedro, te doy voz. Si tienes un micro, nos lo explicas. Hola, Pedro. Hola, Pedro. Hola. ¿Se me oye? Hola. ¿Se me oye? Sí, sí, seguimos, adelante. Sí, sí, seguimos, adelante. Mira, los que estaba viendo algunos compañeros que estaban... Bueno, buenas tardes a todos. Estaba viendo algunos compañeros que estaban comentando que era difícil... Dinos dónde estás. Dinos dónde estás. Estoy en Carles. Extremadura. Vale. España, gracias. Mira, os comentaba... Pero bueno, con esto de Google Docs casi... Da igual porque no sabemos... No somos capaces de localizarnos todos. Mira, comentaba que cuando compartes un documento, sea de tipo que sea de Google Docs, al empezar a poner las direcciones, ahí en la parte superior derecha de ese cuadro, hay un enlace que te lleva a tu grupo, o sea, a tus contactos, los que tienes hechos en Gmail. Entonces, si en los contactos de Gmail, de correo electrónico, tú a tus alumnos los vas agrupando en grupos de contactos, pues todos esos están accesibles directamente desde ese cuadro, desde esa ventana de compartir. De tal manera que, con dos clics, compartes un documento con todos ellos. Incluso... Ah, ya lo entiendo, sí, sí. Cuando usamos Google Apps, que era lo que estaba comentando ahí, si tienes hecho un grupo de correo dentro de la estructura de Google Apps, ¿no?, puedes compartir con el grupo de correo como una sola dirección y todas las personas que... Todos los alumnos o profesores que estén en ese grupo de correo van a poner, poder entrar, acceder a ese documento, ya sea en modo edición o en modo de lector. Y una buena forma de mantener control sobre el documento de forma que accedan unos y otros no. Eso era lo que quería comentar, pero siempre... ¿Tus alumnos de qué edad son? ¿Perdón? ¿Tus alumnos de qué edad son? ¿Tus alumnos de qué edad son? Son de secundaria. Estoy en Unieso, de 12 a 16 años, y llevamos un par de años con Google Apps, y de esa manera todo el centro tiene su cuenta de correo, todo el centro puede usar Google Docs y más cosas. De Google Docs, todas las herramientas de Google. Entonces, el resultado que estamos obteniendo es bastante bueno, pero bueno, es lento. Es lento porque meter a toda la gente de una vez y empezar a estudiar con los ordenadores es un paso más difícil de lo que un primer momento se espera. No es solamente usar el ordenador. Quieres obtener resultados también de que el aprendizaje sea significativo y hay que cambiar el chip de los alumnos. Y eso es lo difícil. ¿Sabes? En particular, por ejemplo, os puedo comentar de un uso que a mí este año me ha sorprendido mucho, y ha sido usar una presentación, la tengo enlazada en la última actividad de formulación inorgánica. Y la misma presentación que usaba para explicar cómo se crea una fórmula, ellas la han usado como plantilla para responder a los ejercicios que planteábamos en clase, típico de formular, de escribir la fórmula de un compuesto y al revés. Y entonces sobre él iban siguiendo los pasos. Ya lo que era el procedimiento lo tenías hecho en forma de esa presentación. Y eso es una cosa que me ha sorprendido mucho este año, el buen resultado que ha dado. ¿Sabes? Si alguien más quiere explicar su experiencia en el aula, que me lo diga, que tenga micro y si puede ser auriculares, por favor. Es que si no se va a acoplar todo el sonido. Va a haber eco todo el rato. Va a haber eco todo el rato. Bueno, vamos a ver, este chico que ha tardado 40 minutos, me sabe mal, la verdad. José, bueno, me parece que aprendemos así, todos hemos tenido problemas. Todos hemos tenido problemas. Y guay si que es que a unos les funciona como un navegador, a otros les va bien el Chrome, el Mozilla, el Explorer, pero bueno, seguro que la próxima vez entras a la primera. ¿Este documento, Manuel, que nos has puesto aquí? Sí. Sí, sí. Este documento es del que estaba hablando Pedro, que lo he enlazado. Estaba hablando Pedro, que lo he enlazado. Ajá. Ah, bien, bien. Gracias, Manuel, gracias. De nada, Pedro. De nada, Pedro. Bueno, pues si os parece, podemos seguir en el foro de Internet del Aula, en el mismo curso, ¿no?, sobre todos estos temas. En el mismo curso, ¿no?, sobre todos estos temas. O si alguien más quiere añadir alguna experiencia de aula, me lo diga en el chat y le voy a dar voz. Y si no, ya lo dejamos aquí porque llevamos más de una hora. Y si no, ya lo dejamos aquí porque llevamos más de una hora. José Díaz, creo que pedía cómo activo el micrófono. No sé si era para preguntar algo para comentar. Sí, es que se lo tengo que dar yo a la voz. Sí, es que se lo tengo que dar yo a la voz. Ya, 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 ya. Por eso te lo comento, por si no lo has leído. Sí, sí, lo he leído. Sí, sí, lo he leído. Pero vamos, que no puedo darle a todo el mundo. Ya, ya. Bueno, vamos, te voy a dar voz, José, a ver. Espero que no sea una queja. Y si no, adelante, mira. Nada, me dice que no responde. Hola. Bueno, pues esto, pues si os parece. Hola. Hola. Ah, hola. ¿Qué tal? Hola. Aprovecho para saludaros. Hola, Valencia. Es la primera vez que me conecto a una actividad de equipo. Y aunque estoy teniendo algunos problemas, como soy muy tenaz, como soy muy tenaz, y espero para la próxima perder todas las resistencias e integrarme y aportar algo positivo. Un abrazo para todos y todas. Un abrazo para todos y todas. Muchas gracias, José. Saludos. Pues nada, ya sabéis que vamos a estar por aquí, bueno, en verano, no sé, supongo que haremos vacaciones, pero de todas maneras, si alguien tiene ganas de explicar una experiencia, normalmente, pues también les damos voz aquí en Wi-Fi. Estamos en Internet de Laura, para lo que queráis. Podéis seguir con el foro de este grupo, de esta actividad del taller de Manuel Caparrós. Y bueno, me parece que William, a ver, ah, sí, sí, perdón, perdón, que ahora veo que aquí hay experiencias para compartir, es que yo también, que no, no lo veía. Vamos a ver si podemos dar audio a Aira Sema. Un segundito. Si tenéis posibilidad de cerrar el audio a las personas que no estáis hablando, mejor, porque es muy difícil cerraros el audio de nuevo. ¿Aira Sema? Aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, muy bien, hola. Sí, exactamente. Bien, un saludo desde Bolivia a todos los participantes del foro. Y ha sido muy interesante la presentación de Manuel. Muchas gracias por ilustrarnos con lo que son los Google Docs. La experiencia que quisiera compartir con ustedes es algo que va a incluir lo que es Google Docs también con alguna otra herramienta de Google. Algo interesante que hicimos en una de nuestras escuelas era poder mantener informado también a los padres. resultaba de que la comunicación que a veces tiene la escuela o la parte de los profesores con el papá es muy escasa. A veces los papás no asisten a las reuniones o a veces no se crean cuántos estudiantes tienen exámenes o cuándo tienen que presentar algún proyecto. Entonces lo que hicimos fue llegar a través del calendario de Google colocando todas las actividades que se tenían en el colegio, tanto exámenes como ferias, presentación de trabajos. En el calendario se cargaban todas las actividades de relevancia. Y al mismo tiempo los profesores en los Docs, tanto de texto como de hojas electrónicas, cargaban sus planificaciones educativas de tal manera que el papá podía entrar, los compartían los profesores para que los papás puedan entrar y leer la planificación educativa que se tenía durante el año. y hacían comentarios, podían hacer sugerencias, incluso se abrieron algunos debates por cada uno de los eventos que se cargaban. Y fue bastante útil. Después de la experiencia, en medio año ya teníamos mucha más actividad de padres enterados de lo que se hacía en el colegio comparado con otros años que era muy difícil poder hacer llegar esta información. Entonces la combinación de las herramientas de Google Apps resultó ser bastante útil también para llegar a la familia. Gracias. Muy interesante, Irasema. Una pregunta. ¿Cómo aprendían los padres a usar estas herramientas? En realidad, previo a empezar el trabajo con estas herramientas, se estuvo informando. Inicialmente se informó que el colegio iba a entrar en una etapa de informatización, le podríamos llamar. Cuando se implementaron el telecentro en la unidad educativa, se sostuvieron muchas reuniones para explicar a los padres cuál iba a ser la metodología de trabajo con sus hijos. Y entre las cosas que se les explicaba era la manera en que se iba a comunicar el colegio con ellos. Entonces, previo a esto, se tuvieron tres sesiones de taller para enseñar cómo crearse su presente Gmail y, bueno, cómo suscribirse o cómo recibir las alertas específicas, ¿no? Fueron talleres cortitos de una o dos horas, pero tuvimos buena asistencia, ya que algunos padres, pues, se encargaron de difundir la importancia de esto. Y gracias a esa difusión es que conseguimos que se registraran con sus cuentas y, bueno, les llegara bien el... Los papás sabían, por ejemplo, que ellos tenían que leer cada cierto tiempo su correo y ese hábito que crearon al leer sus correos, pues, ya los hizo indagar más a ver qué más herramientas de compartir habían. Y, bueno, fue bastante interesante. ¿Preguntan por aquí si el taller fue online o presencial? La pregunta Berta. ¿El taller a los padres, estas tres sesiones? No, fueron presenciales. Al momento en que instalamos... Sí, efectivamente, sí, los padres eran tres sesiones para diferentes padres, es decir, para nivel primario, para nivel medio y para nivel secundario. Bueno, entonces eran tres tipos de grupos de padres que se daba el mismo taller para que aprendan a crearse su cuenta de Gmail y para que puedan entrar a estas... y puedan entender las alertas que les iban a llegar, ¿no? Me parece muy buena idea, la verdad, ¿eh? Además, la finalidad del... Sí. La finalidad de la implementación del telecentro en las escuelas donde quisimos un poquito ver esta experiencia era que la familia tenía que integrarse sí o sí. O sea que nosotros, una de las formas en que empezamos a integrar a la familia fue mostrándoles cómo ellos podían ser informados, ¿no? Entonces, eso fue un gran éxito realmente. ¿Qué tanto porcentaje de padres lo usaban habitualmente? Bien, esa escuelita, esa escuela con la que trabajamos tiene dos turnos y tiene alrededor de unos 1.200 alumnos y son alrededor de 800 padres. Del 100% de padres, nosotros hemos detectado que inicialmente, más o menos un 30% empezaron a usarlo después de los tres primeros talleres que dimos. Pero luego la difusión y entre el mismo avisarse entre los padres, ya hasta medio año que fue que medimos el impacto del telecentro, ya teníamos alrededor del 60% de los padres usando la herramienta. Muchas felicidades, ¿eh? Berta también pregunta si los padres se enseñan a padres, incluidas las madres, por supuesto. O sea, ¿entre ellos enseñan? ¿O es un proceso al que les enseña a ellos? ¿Y la tema? Me parece que la hemos perdido. Bueno, así está. Sí, efectivamente. Sí, sí. Efectivamente, es algo que ya es como inercia, se podría decir, porque después de los tres talleres, al principio podría ser que se pensaría que no sería suficiente, pero entre padres se ayudaron. Es muy interesante, ¿eh? ¿Perdón? Gracias, Ida Zema. Muchas gracias. Si quieres dejar aquí tu Twitter o tu página web o tu blog, o la página de la escuela, no sé si tienes la experiencia esta en algún sitio, pues nos dejas aquí tus datos, si quieres. Twitter, el blog, etc. Saludos, Bolivia. Tengo aquí otra mano levantada. Es Julián de Jesús que quería también a voz, voy a darle voz. Saludos, Ida Zema. Les pasaré el sitio web de la organización y desde ahí ya podrán leerlo. Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien, les pasaré todo. Muchas gracias, ¿eh? Muy interesante. Aquí tenemos que... Es un buen ejemplo para poner, para practicar, ¿eh? Para ponerlo, para inventarlo en el próximo curso. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a ver el Gurian de Jesús. Aquí estás. Se pueden cerrar su micro a las personas que no hablan. Hola a todos, ¿me escuchan? Hola, sí, William. Hola. ¿Qué tal? Hola a todos, un placer. Mira, mi experiencia desde el momento mismo en que conocí las herramientas de Google fue el intentar dar a conocer a todos los docentes interesados todas estas herramientas y la posibilidad de crear no solo documentos, no solo presentaciones, sino de integrar todas estas herramientas, incluida Google Sites, para crear toda una ola virtual en la cual podemos compartir no solo documentos, sino audios, videos, imágenes y las experiencias que he tenido hasta el momento, desde el año 2009 con docentes, ha sido bien satisfactoria. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, pero cuando dice... Hola. Te escuchamos, sí, sí, te escuchamos. Sí, sí. Bueno... Cuando dices a la virtual, ¿a qué te refieres exactamente? Ha sido el poder compartir mi experiencia, demostrar las posibilidades que tiene Google Apps para todos los educadores para poder implementar con esas herramientas de Google un aula virtual. Es un aula virtual el poder compartir no solo documentos, sino toda la materia que trate cada uno de los docentes. Por decir algo, si tú eres un docente de inglés, puedes impartir tu materia a través de Internet, complementándola con la materia presidencial, físicamente hablando con los estudiantes dentro del aula física, ¿no? Sí, pero escúchame, William, cuando hablas de aula virtual, ¿a qué te refieres? ¿A Moodle? Mira, sí, claro, a Google, a Google Sites, integrando todas las herramientas que tiene Google Apps de educación. ¿Google Sites? Sí, yo lo que he hecho, Google Sites, he integrado Google Sites con Google Apps. Sí, claro, voy a pasárselo. Este es el enlace directo al diplomado que he usado precisamente en todas las herramientas de Google, acompañado con otras herramientas que encontramos gratuitas en Internet, para que los docentes puedan implementar sus aulas utilizando las herramientas gratuitas tanto de Google Apps de educación como otras más, para editar videos, para editar imágenes, y editar audio para poderlos transmitir a través de Internet dentro de los sites, como Google, como una plataforma virtual de enseñanza. Sí, sí, perfecto, muy interesante tu página, para guardarla en los marcadores preferidos. Sí, es más, en la página de Aula Virtual, he puesto algunos enlaces para que ustedes puedan compartir esta oportunidad también, me ha parecido maravilloso lo que ustedes están haciendo con Google Docs, y a raíz de esto, pues quise mostrarles que se puede ir más allá de Google Docs, de Google Docs independiente o de presentaciones o de lo que trae todo lo que son los documentos de Google, ir más allá a implementar una aula completa, una plataforma completa, en la cual podemos compartir cierta información o no compartir la información, podemos dar acceso a grupos de estudiantes independientemente de toda la institución, podemos hacer maravillas con estas herramientas de Google. Aló, hola. Sí, sí, te estamos escuchando. Hola. ¿Qué hago? Sí, sí. Sí, entonces esa es la experiencia que quería mostrarles, hasta la fecha han sido más de 250 docentes que se han beneficiado con esta oportunidad de poder ver más allá de compartir documentos, ver más allá a integrar todas estas herramientas y formar un aula virtual para poder diseñar, compartir con sus estudiantes o con todo el grupo del colegio o demás profesores la enseñanza, ¿no? ¿Tú a qué edad piensas que un alumno puede aprender a utilizar estas herramientas? ¿Cuándo crees que se pueden enseñar? Mira, la edad, para mí, yo conozco niños, yo conozco niños de seis años que me imaginan perfectamente un computador, me han dejado con la boca abierta cuando los veo trabajando, ¿sí? Realmente, para nosotros, creo que es más difícil para los adultos que para los niños empezar a utilizar las herramientas. Sí, pero por ejemplo, el Google Docs. Ha sido más difícil para los adultos. Eso, eso... Sí. Con Google Docs, pues, en Google Docs he visto, he visto a través de Internet muchas experiencias de maestros, incluso de escuelas, que ponen a los niños con Google Docs, Google Drawing también que está dentro de Google Docs, a trabajar con imágenes inicialmente, ¿sí? A trabajar con imágenes inicialmente, o simplemente aprender a navegar por un aula o por juegos, diseñarle de pronto sonidos que ellos puedan escuchar dentro del aula virtual, canciones. Hay mucho, hay mucho, todo depende de nuestra imaginación y de lo que queramos hacer con estas herramientas para que los niños también empiecen a participar. Sí, bueno, yo en concreto, no sé, a ver qué os parece a vosotros. Pienso que estas herramientas de Google Apps, quizá, no sé, a lo mejor me equivoco, a partir de quinto, quizá antes las enseñaríais vosotros. ¿Qué opina la gente en el chat? Bueno, sí, inicialmente se podría empezar a enseñar desde quinto, ¿sí? Quinto de primaria, ¿no? Pero lo ideal es que los otros docentes, desde... Muerto también. Sí, desde quinto de primaria, así como no, desde que empecemos a trabajar y mirar las herramientas, vemos las posibilidades. Cada uno de nosotros como docentes podemos ver qué podemos hacer, así sea para los escolares de pequeña edad o más adultos, ¿qué se puede hacer con ellos? Para que ellos vayan conociendo la herramienta, para que cuando lleguen a un nivel más avanzado puedan ya trabajar sin ningún problema. Sí, sí. Pues, oye, William, no sé si quieres añadir algo más. Si no hay ninguna mano más levantada, iríamos cerrando. Pues, la invitación, sí, la invitación a darle las gracias por esta oportunidad. Felicitaros por el taller, así yo lo estoy observando, me pareció muy bueno, completo. Es más, pensaba, si usted me lo autoriza, crear un enlace dentro del diplomado para que las personas puedan acceder al taller que ustedes tienen de Google Docs y puedan ampliar mucho más los conocimientos de esta herramienta. Bueno, en principio, sí, lo puedes añadir. Tú estás en la red, ¿no?, en el internet del aula. Pues tú mismo lo puedes colocar ahí en el grupo. Ok, ok, gracias. Igualmente, si ustedes desean, o sea, el diplomado es abierto. Exacto, sí, cómo no. Les invito a que se adhieran al grupo de Diplomautics Google Apps y puedan disfrutar de esta experiencia. Pues sí, ahora que viene el verano, espero que se animen muchas personas, muchos docentes a participar de este diplomado. Bueno, si os parece, lo dejamos aquí. Muchas gracias, muchas gracias, Pilar. Muchas gracias. Ha sido un placer, muchas gracias por permitirme esta participación. No, al contrario, gracias a vosotros. Nos encanta que participe gente de Latinoamérica, porque, bueno, yo es que veo que tenéis mucho interés y, bueno, tenemos mucho que aprender de vosotros. Pues si os parece, vamos a dejarlo aquí. Gracias a todos por participar. Y, nada, ya os anunciaremos el siguiente evento a través de la red Interrete del aula. ¿De acuerdo? Que si no nos vemos antes de vacaciones, estamos en la red, estamos en Twitter, estamos en todas partes, ¿vale? Si no, no nos veríamos otra vez en septiembre. Venga, un abrazo a todos y felices vacaciones. Los que empiezan vacaciones, al menos en España, porque en Colombia me parece que están todavía, el curso escolar, todavía no están de vacaciones. Venga, saludos a todos. Manuel, te doy voz para que te despidas. ¿Ahora sí? Vale. Ahora sí. Bien. Sí, vale. Pues bueno, ha llegado la hora de dar los agradecimientos. Entonces, mirad, agradecimientos, pues mirad, a toda la gente que está ahí detrás, a todos los que habéis participado. En el taller, muy contento por cómo los docentes se han volcado ahí. Y bueno, cómo no, a ti, Pilar, por tu atención, por tu trabajo, por todo. A José Luis Cabello también, porque ha estado ahí siempre al tanto, ahí con la red y siempre poniendo todas las cosas en su punto. y luego, ayer con nosotros. A todos. A todos. A todos. Gracias.